No, es que estamos haciendo un reportaje de los vídeos de Getafe, no te preocupes. Vale, ¿le podemos filmar o no? Sí, no, 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 no. ¿Eh? Sí. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Tyson. Tyson. ¿Y qué raza es? Carlino. ¿Qué procedencia tiene este perro? Joder. ¿De dónde procede? ¡Ay, qué bien! Son muy juguetones los dos, ¿no? No me acuerdo. Parece que se van a llevar bien aquí. Bueno, pues chicos, aquí tenéis dos animalitos más de los perros de Getafe, que hay muchísimos, ¿eh? ¿En el internet o qué? Sí, sale en Geta y Fe. ¿Geta y Fe? Geta y Fe, sí. Vete para allá. No, no, no te preocupes que tú no sales. Así es. Get out.